Hola a todos, hoy os traemos Cazadores, un producto totalmente indispensable para llevar en todas nuestras jornadas de caza, las bolsas de carne. Nuestras bolsas son 100% de algodón, eso nos va a ayudar a mantener la carne siempre limpia, que respire y que transpire. Además nos va a ayudar a prevenir de que entre en contacto con cualquier tipo de polvo, ramas o por ejemplo que entre algún tipo de insecto o bacteria. Además nuestras bolsas son 100% reutilizables, es decir, las podemos meter en la lavadora y van a quedar como nuevas. Estas bolsas nos permitirán transportar la carne de cualquier animal de la península ibérica y muchas veces me atrevería a decir que los animales más grandes, es decir, desde un corzo, un conejo o un cierre. ¿Por qué? Porque tienen un metro de 80, son muy resistentes, aguantan el rozamiento y por lo tanto nos van a aguantar todas nuestras jornadas de caza. Es un elemento indispensable en todas mis jornadas de caza y sin el que no salgo. Para terminar, os preguntaréis, ¿dónde compramos nuestras bolsas de carne? Pues las encontraréis en la tienda de John Wild Hunters, os voy a dejar por aquí la descripción y ahí vais a ver los diferentes packs que están a la venta. Gracias por ver el video.